Si la fe que yo encontré, la voz de tenora que me llena de placer Cuando la oigo hablar, ella me enamoré Que la que la conocí, sueño en tu querer En sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír En el cielo busco mi estrella, de la luna quiero subir Voy desvelado, por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andarás, voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y luego me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Y mi deseo no me deja descansar La voz de tenora que me llena de placer Cuando la oigo hablar, ella me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño en tu querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio No te aseguro que la vuelvo a oír En el cielo busco mi estrella, de la luna quiero subir Voy desvelado, por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andarás, voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y luego me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor